Ahora la di con la partendo. La mamá siempre le digo que se cuidara, que no se comiera el cuento. Que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia y desaparecen de momento. Pero yo si yo lo paso, ¿qué le decía la amiga? Que cuando cogiera calle iba a saber lo que pida. Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó. Ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor. Ahora la di con la partendo y el DJ le pide demo. Y se perdió al que ella quiera y como está buena, ahora es que ella la del control. Ahora la di con la partendo y el DJ le pide demo. Y se perdió al que ella quiera y como está buena, ahora es que ella la del control. Hoy ya salió del beauty. Pasó a recoger la ropa en la booty. Sale apretadita, parte cuello con su booty. Y aquí rápido se hace un shooting pa' frente con los lujus. No es artista, pero siempre tiene lleno el mucky. Son talent palomino y a nada le para. Cuando se activa, sube y no baja. Tiene cuerpo de gimnasio y ese pelo lacio. No es de maliciosa, pero confianza. Ya no hay quien le diga nada. Siempre anda en la de ella. Ahora ella es la mala. Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó. Ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor. Ahora la disco la falta en dos. Y al DJ le pide demo. Y se perdió al que ella quiera y como está buena, ahora es ella la del control. Ahora la disco la falta en dos. Y al DJ le pide demo. Y se perdió al que ella quiera y como está buena, ahora es ella la del control. La mamá siempre le dijo que se cuidara, que no se comiera el cuento. Que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia y desaparecen de momento. Pero ella si yo lo paso que le decía a la amiga, que cuando cogiera calle iba a saber lo que pida. Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó. Ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor. Ahora la disco la falta en dos. Una mujer que le guste guayala, que no sea sos y le guste bellaquear que le guste. Una mujer que le guste guayala, que no sea sos y le guste bellaquear que le guste. Echate pa' acá pa' ponerte bien bellaca. Una que le guste guayala, que no sea sos y le guste bellaquear que le guste. Echate pa' ponerte bien bellaca. Pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca. Pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca. Y si provoca el bellaqueo mami no te lamba. Peggy busca a tus amigas pa' cachetales las nalgas. Tus amigas no son palgas, pero si quieren bellaqueo que se vayan pa' casa. Cata Sata, lúcete, ven y chaquéame. Tú sabes que yo soy más que él. Cata Sata, lúcete, ven y chaquéame. Dale, muélvete. Si me gusta que entende yo quítelo primero. Al igual que reggaeton yo soy de los pioneros. Mami, vamos a hacer el sexo. Así que tírate en la cama que ya he hecho todo el resto. Busco una mujer que le guste guayala, que no sea sos y le guste bellaquear que le guste. Echate pa' acá pa' ponerte bien bellaca. Una que le guste guayala, que no sea sos y le guste bellaquear que le guste. Echate pa' acá pa' ponerte bien bellaca. Como si eres la morena, como te blequea, cuando se venea, chica bellaca. Si te la han beso es que te anhela, no hay buena teta. Y ya mátate de esa que con este relajito te la pago y ya lo crea. Así que rompe el suelo, rompe el suelo. Pero dale suavecito y si flaqueas te lo meto. No, no es que atimo, no me importa que sea cuero. Y si eres riquitilla de esa también me la llevo. Así que rompe el suelo, rompe el suelo. Pero dale suavecito y si flaqueas te lo meto. No, no es que atimo, no me importa que sea cuero. Y si eres riquitilla de esa también me la llevo. Una mujer que le guste guayala, que no sea sos y le guste bellaquear que le guste. Echate pa'ca pa' ponerte bien bella. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte. Deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper. Préndete, saca de chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelvas como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal. Que va a explotar como fiesta patronal. Que va a explotar como palestino. Yo, 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 yo sé que a ti te gusta el pop rock latino. Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos. Por debajo de la falda como un submarino. Y te saca los de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabos, mamá. En el nombre de Agüeyuaná, no hay más na' para na' que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumirte tu perejil. Tú viniste a Amazónica como Brasil. Tú viniste a Matala como Kill Bill. Tú viniste a beber cerveza de barril. Tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete. Mix. Móntate. 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 Móntame. Móntate. Móntame. 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 Móntate. Móntate. Móntame. Velocidad. Móntate. Móntate. Ya se ve el tren, mujer soltera, repórtate, si estás casada, escápate, olvídate, ya mi tren, móntate, ya no hay excusa barata, la curiosidad te mata, acá mi móntate, gata, no voy a ir de la lata, si te monta te gusta, si te gusta te queda, si te queda te obviento, te preocupas sin pena. No me detengo del barranco, yo no paro en la vía, mami, no te me quedes dormía, mi tren funciona de noche y de día, este tren lo corre con batería. Móntate, 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 mónt Maqui, montame. Felicidad, cante fuerte si te gusta, mami. Caga, montame en el tren. Yeah, yeah. Takimaki, la moda de ti. Dice. Yeah, yeah. Oye, mami, tú tienes un meneíto. Arrebatado. Un meneíto bien riquito. Arrebatado. Un meneíto sabrosito. Arrebatado. Y tau, 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 tau. Mami, tú tienes un meneíto. Arrebatado. Un meneíto bien riquito. Arrebatado. Un meneíto sabrosito. Arrebatado. Y tau, 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 tau. Miren las mujeres que saben que están buenas. Entran a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la meneadera. Y tau, 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 tau. Más rápido. Tau, 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 tau. Más rápido. Más rápido. Mamá, mami, tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito, y tau, 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 tau. Mamá, mami, tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito, y tau, 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 tau. Llena las latinas de sangre caliente que cuando escucha reggae se ponen bien ardiente. Y tau, 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 tau. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Mami, tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito, y tau, 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 tau. Más rápido. 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 es que le toquen él, es que le Toquen el. es que en él, es que le liguen él. cuando ella bailotea ella se da los ojos, si yo la cojo hombre, ella dejo al novio porque era medio flojo, ahora yo soy su hombre. Y yo le doy pam pam meto hotro en sus-pan Budi, 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 Budi... Es que le liga que el Cuando ella bailotea, ella cierra los ojos Si yo la cojo, hombre Ella dejó al novio porque era medio flojo Ahora yo soy su hombre Cuando ella bailotea, ella cierra los ojos Si yo la cojo, hombre Ella dejó al novio porque era medio flojo Y ahora yo soy su hombre Y yo le doy pam, pam Meto junto en su pan, yo le doy pam, pam Meto junto en su pan, yo le doy pam, pam Meto junto en su pan, pam, 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 pam Y yo le doy pam, pam Meto junto en su pan, yo le doy pam, pam Meto junto en su pan, yo le doy pam, pam Meto junto en su pan, yo le doy pam, pam DJ Kelvin, DJ Kelvin Vamos a verle Buri, 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 buri Es que le miren a él Buri, 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 buri Es que le toquen a él booty 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 Me la pego en la pera, ¿y qué? Me la pego en la pera. Hoy me la pego en la pera, ¿y qué? Me la pego en la pera. Llego a la disco y la gata se me pega. Como moca se me pega. Llego a la disco y la gata se me pega. Como moca se me pega. Como moca se me pega. Si no levanta la mano, me mamase el bicho. Cabrona. Vamos a bailar y quítate la trompa. Quítate la trompa, quítate la trompa. ¡me juega! Hoy me la pego en la pera, ¿y qué? Me la pego en la pera. Hoy me la pego en la pera, ¿y qué? Me la pego en la pera. Pon de rodillas, pon de rodillas y pon, pon, pon de rodillas, pon de rodillas, pon, 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 pon de rodillas y bajo para abajo. Hoy me la pego en la pera. ¿Y qué? Me la pego en la pera. Hoy me la pego en la pera. ¿Y qué? Me la pego en la pera. Llego a la disco y la gata se me pega, como moca se me pega. Llego a la disco y la gata se me pega, como moca se me pega. Si no levanta la mano, quiero que díme la mano. Hace el bicho, pa' tú a la plaza, pa' Tú tienes un body, mami, demasiado ridículo. Otro capítulo, robarte el espectáculo. Esa chapa tan gigante, imagina tú esa lante. Alerta de terremoto, con eso sacude el mil dí. Mucho leque cuando lo sube en distrito. Una bolsadona que está sólida, y la luna que a eso vive amerita. Quiero que díme la casa, mami. Diciéndote más, yo quiero sentir tu cuerpo. Cuando te pegas, tú me tienes loco, mami. No, porque me estoy, tengo que decir. No, porque a mi chile estoy buscando una mujer como tú, que lo haga bien. Lo que me pides, yo te daré. Pero antes de meter yo en eso, aguantemos el proceso y empecemos en esto. Toma la casa, mami. Toma la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty tú puedes. Toma la casa, mami. Toma la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Y ese asomé, también puedes. Jardero, tíramelo, selfie, que estoy bien suelty. Camino en el aire, por culpa de las perky. La teme bien fresca y se muerden los puerques. Que las nenas nos ven y se mojan como Jackie. Oh, Lord, a Mercy, andamos sin presión. Que me agasta un Jordán, goleo como Messi. Toma la casa, con mi capi fácil. Le aparecen las fotos, parecen paparazzi. Esos en la columna, se van de U. Nah, que ya por cima, el GPS para la luz. Nah. Tiraron por los celos, por la red y los escanes. Y el parque en el ring y le pasaron. Ese burrito es latino. No lo hizo ningún joyero. No tumban la casa y Puerto Rico entero. Tú no te lo tomes si eres un PC de play. A quien le gusta lo que hace el capo, sí, quilego. A ti, calzanito de fuletes y motoras. Y parece que le metí a alguien las 24 horas. Nice. No tiene nada de sencilla. Pero prende la finura con alcohol y una pastilla. Dale al guardo, prende un gallón. Como si estuviera una medalla. Ponte luz y dale al tos. Comparte amigas tú y yo en la piscina con el jacuzzi. La devota no respeta rangos ni bota. Al que se ponga dulcecito le baja la nota. Pelota, a ella le dicen el problema. Veníamos solos y ahora le hicimos rim y el tema. Que lo va. Esa chiquita peli Black Nalgona sin hacerle squad. Ya no es el indio esta flecha. Tiene de tono está hecha. Por eso las envidiosas caminan derecha, sospechan. Viendo como Michael y Manuel para la chica que le gusta el ser. Get the flow, real G. Tumba la casa y toma venganza. Mueve el beauty, beauty, play, mate. A ver qué pasa. Nálvate a cero. Un lo grande te tiene gastando la punta. A tu loco porrote y no se explote. Ponle pa' que jangue en el bote. Patina el solteatro cuando el toto le azote. Deja la jamena, si je puta tumba la casa, yo. Díselo a Alexio, bellaquera, mi raza. Muchos tiras en el bello. Tumba la casa, bebecita, quiere gay, yo. Si suelta en el medallo. Para tirarle con los ojos a Raúl Purino, fai, yo. En la que tumba la casa, la que muchas no soportan. Con ninguno de estos trojos se casa. Le gustan los tipos con tortas. Y si tú no tienes la grasa, pa' ya no mire que no hay forma. Tu vida en lo económico se basa. Un poquito ya no se conforma. La noche está pa' un remix, un par de mini, una buena combi, pero que maten los tenis. Escuchando un poco de alta, bien de la easy. Un par de mujeres pa' matar la bella crisis. Tumba rey, el DJ más rey. Tumba rey, el DJ más rey. Tumba rey, el DJ con un poco de Chessy ni Eddie. Ando en el bandidaje, como el voltaje. Carita y bambino, pegate, gata salvaje. La noche está pa' un feeling. Yo te quiero una buena disco, la música un buen DJ. Que ponga una del cangre, una de Janelle y Wisin. Una de Tengo Calde, también una de Ibi. La noche está pa' guipi, un mal clipi. Yo te quiero una suerte de la suerte de un boda de un sipi. Que ponga una Nati de Chinchú y Mati. La verdad que hace con la misma no de Rami. Así hasta abajo soy yo. Lo insuperable. No me lo hagas a mí. De ese cuarto machismo. Así hasta abajo soy yo. Ubígate. Te reconozco que así hasta abajo soy yo. Acá arriba no mire. Tú eres insignificante. Soy yo. Oh, oh, oh. Sencillo. Así hasta abajo soy yo. Desde la luna. Oh, oh, oh. Así hasta abajo soy yo. Por eso te llaman el que habla con las manos. Oh, oh. Así hasta abajo soy yo. Oh, 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 oh. Así hasta abajo soy yo. En el BM con mi reggaeton full. Saco la botella en mano por el sunroof. Hasta abajo mami te lo estás pidiendo. Esto es lo que en la calle hace tiempo estaba pidiendo. Se altera tu cuerpo con la canela. Nos vamos como tú quieras. Máquina o sanduñera. Perreo callejero hasta abajo sin rodillera. Poniéndole esa zona hasta su muro y cadalea. Sigue pegándote. Que estoy matándote. Que ella define y termina alborotándote. Mujer y vacilo. Oh, oh. Alcohol y reggaeton. Rico. Quiero más cantar modela. Súbete a la puerta rara. Para verte la barra tomando la canción más que por esta tela. Mujer y vacilo. Oh, oh. Alcohol y reggaeton. Así hasta abajo sí. Sencillo pa' mí. El jefe. Haciendo agua. Oh, oh. Oh, oh. Sencillo pa' mí. Rima y mundial. Así hasta abajo soy yo. Lo insuperable. Oh, oh. Quítate del medio. Así hasta abajo soy yo. Oh, oh. Súbete en esta rama. Let's go. La noche está pum. La noche está pum. Fili. Si te quieres una buena disco. La música un buen niño. Llegué por una del cangrio. De Janely Wisin. Una estri vocal de también una baby. La noche está pa' guipi. Fumar creepy. Mientras te la subo, tú de nuevo date un sipi. Que pongas una nati de chincho y maldi. Una torta que hazte con la misma no te rami. Hacia abajo soy yo. La noche está pum. La noche está pum. La noche está pum. Fili. Hacia abajo soy yo. La noche está pum. La noche está pum. Y ronca music. La vecinita tiene antojo. Antojo que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo. Ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato. El gato que mata por cenar. El vecinito que es tan sato. Se tira y lo van a begollar. La vecinita tiene antojo. El tojo que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo. Ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato. El gato que mata por cenar. El vecinito que es tan sato. Se tira y lo van a begollar. La vecinita tiene un guini. Combinao con el piquini. Tiene más ricos que la capa de un guini. Al vecinito le ofrece dos guini. Pa' las pupilas pecho. Y pa' comer los guini. Mira por la ventana y reconoce el polki. Sale pa' fuera de que pa' pasear el yorki. Se pone bien perjumia y el. Bien polki. Maja fachiao plom plom. Ella sabe que camisa la hace ver como Pamela. El sabe como tiene que tirar la tela. Gatito pa'l trabajo. Nene pa' la escuela. Llaman los bomberos y candela. Y que malo malo es ese vecino. Que se queda hasta con la tuna del pelino. Vino. Del vino. Se hizo el chino. No se parto el cretino. Pero hay algunos que ya saben la que hay. Si no sabe que iban los plomos no se detectan. La vecinita. La vecinita. La vecinita. La vecinita. Precaución que llegaron los perros salvajes. No nos culpen de lo que pase. La vecinita. La vecinita. Va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera de base. Precaución que llegaron los perros salvajes. No nos culpen de lo que pase. La vecinita. Va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera de base. Ya se forma el escándalo. Sé que esto andas buscándolo. Dele meterlo hasta abajo y levantalo. Dejate mi güey en el pantalón. Ataca bandolera. Muévelo. Síguelo. Lo que quiera ya pídalo. Al menos te sube el líquido. Yo no soy tímido. Ahora abusa el booty. Con los colmillos puestos pa' morderte el booty. En medio derecho te voy a pasarte el rolli. Nosotros la montamos aunque llegue la poli. Recaución que llegaron los perros salvajes. No nos culpen de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera de base. Recaución que llegaron los perros salvajes. No nos culpen de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera de base. Puro. Puro. Yeah. Puro. Yeah. Puro. Oh. Puro. Puro. Fire, baby. Yeah. Recuerda que soy una piedadeza. Por naturaleza. Suelto buscando una presa. Traviesa. Corre. Tengo una sorpresa. Dale go. Toma sigue. Dale oh. Toma sigue. Dale oh. Toma sigue. Toma sigue. Traviesa. Corre. Tengo una sorpresa. Suelto buscando una presa. Sigue con la que soy una piedadeza. Por naturaleza. Con malas intenciones. ¿Qué? No te ilusiones. ¿Qué? Así es el juego. Tú me entiendes. ¿Cómo te gustan los problemas? ¿Qué? Si lo buscas te quema. Porque yo tengo el fuego que te prende. Porque yo tengo el fuego que te prende. Si lo buscas te quema. ¿Cómo te gustan los problemas? Así es el juego. ¿Tú me entiendes? No te ilusiones. ¿Qué? Mundo con malas intenciones. Yeah. Recaución. Llegaron los perros salvajes. No nos culpen de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera de base. Recaución. Llegaron los perros salvajes. No nos culpen de lo que pase. La presión va subiendo cuando llegue el encaje. La pillamos fuera de base. ¡Suscríbete al canal!